Pues se ve bien, oiga Hay que taparle todo Yo aquí traigo un pinito este tapado De una paja Esta queda bonita Ya depende del color que le quieran ¿Qué color crees que se vería chido? Mi papá quería mitad de un color Y luego de aquí para arriba otro Mi hermano mío tiene una de estas de juguete Así clásico Y luego trae un color verde Verde turquesa La truquita esa Ah, verde turquesa Es como hueso Ah, ok Con un color bonito clásico Sí, algo diferente Algo clásico Andan dos o tres de estas Muy tristes Sí, ah, que les falta así pinturita No, no, muy feos colores Ah Yo he visto dos que tres Pero sí les falta pintura Algunas No, pero pues qué bien, oiga Venía yo a verla Pues así va, amigos Así lo lleva hasta ahorita Dice el señor Bueno, esta es la caja Y vean Pues sí, o sea Hay lugares en donde tiene óxido Dice el señor ¿Qué? Por ejemplo acá Bueno Dice acá el señor Que Esta sí, obviamente Esta tiene mucho óxido Si necesita reparar con un error Pero de Pues así se ve Así se ve Así se ve esa cajita ¿Cuál? Aquí Qué descarada ¿Esta? ¿Qué cosa? ¿Ya tiene una? Sí, no sé ¿Cómo la ven, hermanos? ¿Cómo la ven? ¿Se ve bien? Me gusta cómo se ve Me gusta, me gusta cómo se ve Pues yo nomás vine a A verla Aquí se pone que debe estar la llave No sé en dónde esté Ahí está Aquí está, miren Se ve bien la camionetita ¿Cómo la ven? La caja que está Está de este lado Le falta trabajo Obviamente la caja Por lo pronto Estábamos aquí Dándole a esta Me contaban Se ve que aquí estaba Con bondo así Bien feo Y que él descarapeló ¿Cómo la ven? Este es el avance, amigos Avance de la Ford A ver, ayúdenme Ayúdenme ¿Qué año? ¿Cómo es? ¿Es F100 o F150? Según yo es F100 Pero así está De frente Y acá ya está Y ese ring Súper chido Ah, no se crean Ahora es una No se imaginan Cómo se vería Con esos rings feos Se va a llegar Con aquella Con ese tipo de ring Con la copa Que está allá Y pues bueno Así ve el avance Hasta ahorita Luego de como De tres semanas De trabajo Ojalá que pueda salir Tal vez en unos Pues ojalá Que no augre mucho Ojalá que no augre mucho Parece que ya está Lijada toda Pero no le falta Pues tapar aquí Tapar detallitos, ¿no? Eso es lo que le falta Se ve bien Así como nomás Es la plataforma Sí, sí Un día va a verla ¿Vas con él? Y luego dije Vengo ahí la troquita ¿Qué tiene ahí de raza? Ahí la tiene La lente de jabón Pero es muy caro No, pero la troquita Para que le agarren O sea Esto va a quedar mejor Por el puro Que hizo un motor De 8 hoy Sí, sí Sí, porque está Está bien pesada Esta carrocería Sí, cilindros No, no Esta carrocería Por un segundo Un 3B hoy Sí, que es un tío estándar No, sí Unos rines bonitos Unos rines más bonitos O quién sabe Pues estas también Se hacen padres Un rines más bonitas Con las copitas Sí, a mí también Con las originales De hecho, pues nomás Le falta una ¿Eh? ¿Con el alfantro? No, falta una No, pero de esas hay ¿La consiguen? Es un poco bajito La barra grande Mi cardán se me hace Que me regaló Tiene color lana a pintar esta No sé, oiga Estamos viendo Primero que esté lista Y ya Primero que esté lista Acá y ya A ver, a ver, a ver Pues original De la roja esta O blanca No sé qué era Bueno, pues los vemos Pues así, chequen Así va la truquita, amigos Así que esperen Otros videos De cómo De hecho, le falta esta letra Este trato lo conseguimos Y pues ahí la lleva El señor Ahí la lleva, ahí la lleva Gracias a Dios Así que vamos a dejarlo trabajar Porque ahorita nos tenemos Más que ir a dar clase Y si se preguntan por la cobra Acá está la cobra Si se preguntan por la cobra Ahí está Mira Mira Hermoso carro Y veníamos a ver Pues qué tal iba este Así que pues ya está Vamos a despedirnos del señor Y vámonos Hay que dejarlo La letra súper bien Y la roquita A gusto A gusto, a gusto ¿No? Chequen Esa copita Como les dije A mí se me gustó Más original También me gustaría Pues así Obviamente acomodarlo Estos Porque Pues no sirven Chequen Se queda bailando Los delante Pues obviamente también Pues es que es una troca Que va mucho tiempo de existir Del año 64, amigos Mucho, mucho rato Así que bueno Ya nos vamos a ir Y pues espero que les haya gustado Ahorita así se desencaja Esta caja se tiene que mandar Reparar de esta parte Porque está oxidada Ya nomás que la reparen Y ojalá que Pues que les sigamos dando Y venir a seguir dando videos Así que por pronto Pues nos estamos viendo Mis amigos Y que tengan excelente día Así vamos a dejarlos con este video Un video breve De cómo va el avance De la troquita Hermosa Me gusta, eh Ya la extraño Ya la quiero manejar Ya la quiero manejar A ver si de puro rollo Hace mucho que no la prendemos A ver si de puro pedo Y prenden A ver No, no tiene batería Entonces así lo vamos a dejar Y pues bueno Vámonos Nos vemos A la siguiente Star Wars Que tengan buen día Y que lo sigan pasando Muy bien Y lo digo Con esta hermosa Vista ¡Gracias! Gracias.